¡Entrae! ¡Ahí está! ¡Está echando roja! ¡Esto está es la roja! ¡Esta roja! ¡Eso es la roja! ¡Pasote! ¡Pásote! ¡Pasote! ¡De halusas, de maruz! ¡Piedra, piedra! ¡Estos huevos le dicen más bulla! ¿Puedo ahí? ¡Dónde está aquí? ¡Vamos! 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 en vez de estar tomando me de mierda ¡Ah, trabaje, carajo! ¡Aquí está que te fría! ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Cuántas fuentes! ¡No, respeto, son fuentes! ¡Por favor! ¡Aquí está, aguante! ¡Sí, para el suerte! ¡Aquí está, aguante! ¡Aquí está!